hola cómo están les quiero dar un primer ejemplo sobre el principio de pascal aplicado en la prensa hidráulica pero antes toma nota de estas claves muy importantes dice la primera que la fuerza 1 es menor que la fuerza 2 y la segunda dice que el área 1 es menor que el área 2 ahora leamos nuestro enunciado dice cuál será la fuerza resultante en el segundo émbolo de una prensa hidráulica si en el primero se aplican 10 newtons luego dice que las áreas de los émbolos son 25 centímetros cuadrados y 2000 centímetros cuadrados para comenzar lo que tú debes hacer primero es leer detenidamente lo que es el enunciado para sacar los datos que éste te da entonces si te das cuenta en éste comienza preguntando sobre una fuerza ya sabemos que vamos a calcular una fuerza y dice que esa es la resultante en el segundo émbolo con esto ya sabemos entonces que lo que vamos a buscar es la fuerza número 2 luego continúa diciendo que en el primer émbolo se aplican 10 newtons entonces significa que esa es la fuerza 1 luego los otros datos que nos dan son los de las áreas que dice que una vale 25 centímetros cuadrados y la otra 2000 centímetros cuadrados pero si te das cuenta no te especifica cuál es cuál no te dice cuál es la 1 ni cuál es la 2 entonces acá si te confunde es donde aplicamos las claves muy importantes que siempre te van a cumplir y si hablamos de las áreas dice que el área 1 es menor que el área 2 a bueno sabiendo eso entonces ya sabemos que los 25 centímetros cuadrados representan en el área 1 y el área 2 los 2000 centímetros cuadrados ahora que ya tenemos los datos podemos proceder a realizar nuestro cálculo muy bien tenemos los datos que sacamos del enunciado sabemos que vamos a buscar la fuerza número 2 entonces aquí es donde aplicas lo que yo te expliqué en el tema despeje de variables y el subtema principio de pascal y te mostré que la fuerza 2 se calcula con esta fórmula que aparece acá entonces dice que en la parte de arriba hay una multiplicación de fuerza 1 por área 2 y eso se divide entre el área 1 entonces apliquemos hay que sustituir lo que son los datos dice entonces que la fuerza 2 va a ser igual a primero lo de la multiplicación sustituimos los valores buenos 10 newtons multiplicado por 2000 centímetros cuadrados esos son fuerza 1 y área 2 y dice que eso se va a dividir entre el área 1 que son 25 centímetros cuadrados ahora que ya hemos sustituido lo que son los valores primero comencemos eliminando lo que son unas unidades que en el caso se pueden eliminar nada más centímetro cuadrado que está arriba con el que está en la parte de abajo y nos va a quedar nada más newton ahora efectuemos entonces la multiplicación de la parte de arriba 10 newton por 2000 nos resultan 20 mil newton y eso lo vamos a dividir entre lo que nos queda de la parte de abajo que nada más nos ha quedado 25 entonces saquemos nuestra respuesta hay que hacer nada más esa pequeña división 20 mil newton entre 25 obtenemos 800 800 newton y mira esta es nuestra respuesta ahora veamos las claves a ver si cumplen bueno la clave dice que hablando de las fuerzas que la fuerza 1 es menor que la fuerza 2 bueno 10 es menor que 800 podemos decir que nuestro resultado aplica según la clave pero alto te voy a mostrar algo aún más importante para que estés 100 por ciento seguro que tu resultado está correcto porque aquí se ve como que la clave está correcta y de hecho lo está pero puede hacer que acá haya hecho un cálculo equivocado y aún la clave se cumpla pero tu respuesta esté incorrecta veamos entonces te voy a enseñar cómo hacer la comprobación y con esto vas a estar 100 por ciento seguro que tu respuesta es la correcta no hay mayor satisfacción que estar 100 por ciento seguro que nuestros cálculos son correctos para ello vamos a tomar lo siguiente esta igualdad que es la que se nos presenta principalmente antes de hacer los despejes de las variables dice que de lado izquierdo tenemos una fracción fuerza 1 entre área 1 y dice que eso es igual a fuerza 2 entre área 2 entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar los valores que ya tenemos que serían estos de acá y vamos a sustituir y luego hacer los cálculos bueno vamos a la primera dice fuerza 1 entre área 1 quedaría entonces 10 sobre 25 las unidades no las vamos a tomar porque no las necesitamos en este caso ahora dice que eso es igual a fuerza 2 entre área 2 sería entonces 800 entre 2000 ahora vamos a procesar cada una de las partes primero a la izquierda 10 entre 25 tú obtienes 0.4 y eso es igual a lo que tenemos del otro lado 800 entre 2000 obtienes también 0.4 y mira aquí se cumple una igualdad 0.4 es igual a 0.4 evidentemente no siempre te va a 0.4 pero siempre te tiene que dar el mismo número a ambos lados del igual y con eso tú estás 100% seguro que tu resultado es 100% fiable tu respuesta es correcta así que mira espero que esto te sirva mucho así que esto es todo espero que hayas comprendido espero que te haya gustado y te invito a que si no te has suscrito lo hagas le des like al vídeo y que compartas con otros nos vemos la próxima que dios te bendiga y